...procede el nombre del pueblo, o la ciudad, o la villa en la que vivimos, ¿no? Y en Aragón se dan, e hizo su guía, Agustín Univito Arteta, hermano del otro medievalista, don Antonio Univito Arteta, en esos momentos responsables de la Universidad de la Experiencia, un hombre interesantísimo, y un gran profesor, y un gran amigo, hizo un libro muy interesante, y unos vídeos, entonces vídeos, que hizo un desdelice, el profesor de educación del que fue director, sobre, hay un vídeo muy interesante sobre la topo salinas, obviamente no hay que explicar que es que había salinas, no necesariamente salinas de fondo porque era marino, sino porque a lo mejor fue salinas minerales. Mira, ¿todo esto de aquí? ¿Cuál? Dime por dónde voy, tira por aquí abajo. No, para abajo. Podría, no, para abajo. Sí, pues probablemente… ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Por ahí? Para ahí. ¿Por qué? Sí, con calabaza, muchas veces en la calle… Y en eso de otra manera también, ¿no? ¿Por qué? ¿Eso cuando eso me llama así para el barrio? Sí, que no, que no. ¿Y torro? ¿Ahora? ¿Que ha tocado así hoy? Claro. Y ahora, tal vez me ves. Hombre, no sé, dice, hasta agua no beberé. Pero, es que estoy haciendo España, no estoy haciendo… ¿Y ha tocado aquí? Profecho va. Profecho va. Profecho va. Mira para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Mirador fotográfico… ¿Este es el mirador? Sí. Vamos a ver, ¿qué fotos se pueden hacer aquí? Te llevo. Te llevo por allí. ¿Por aquí, no? Sí, yo por allí. Tiraos para aquí, por aquí, por la derecha. Porque las piscinas y historias y jaleos, mal. ¿A dónde? Tiraos por la calle para abajo, Estás grabando por ahí. Por ahí, por la calle para abajo. Bueno, pues tenéis las callecitas urquiladas. Está bien el pueblo. Y hasta allí, grabamos aquello un poquillo. Aquí tenéis… Esto es de las afueras casi del pueblo. Aquí… Esto graba hasta allá. Y graba aquello de allí. ¿Cuándo? Es el centro de Mayore. Que están ahora arreglándolo. Ah, ¿sí? Sí, pero no bajáis abajo. Cogedlo desde ahí hasta. Ya, nada. Si puedo dar la vuelta… Sí, sí. Sí, para que voy a dar la vuelta aquí. Sí, sí. Aquí ya se lo caza esto. Hombre, tienes aquí una pista para los críos, ¿no? Sí, eso. Ahora va a ser el centro de Mayore. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.